Con la apertura del primer semestre académico de 2023, nuevos estudiantes ingresan a la Universidad del Pacífico y la institución los recibe con la semana de inducción, en la cual los educandos conocen de cerca la carrera que van a cursar, además de las áreas misionales, de apoyo, los departamentos y demás dependencias con las que ellos deben interactuar. Esta es una de las actividades o el rol que nos corresponde como coordinación de desarrollo humano adscrito a bienestar universitario. Esta vez en conjunto o en articulación con la dirección académica, logramos alistar y organizar todo el proceso de lo que es la semana de inducción de los nuevos estudiantes. Primer semestre del 2023. Una de las tareas importantes es que nuestros estudiantes conozcan todos los procesos, la dependencia a sus docentes y los ejes misionales. Cualquier cosa que ustedes me deciden, las dudas que tengan, el estar universitario tienen las puertas abiertas para ustedes. Hasta cómo entrar a una página de la universidad para ellos hacer luego su proceso académico, tienen la oportunidad de conocer algunos apartes del reglamento estudiantil a través de la oficina de registro y control académico. De igual modo, los estudiantes desarrollaron una prueba diagnóstica de matemáticas y tuvieron la oportunidad de compartir con docentes de inglés del Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura del IND. El Departamento de Ciencias Naturales y Exactas imparte las asignaturas propias de las ciencias naturales y las ciencias exactas, que constituyen la base fundamental de casi todos los programas. Por eso nosotros nos preocupamos por saber cómo estamos recibiendo a nuestros estudiantes, entendiendo que ellos apenas egresaron, la mayoría de una institución educativa, necesitamos saber cómo estábamos recibiendo a esos estudiantes de primer semestre. Por lo tanto, el Departamento de Ciencias Naturales y Exactas realiza la prueba diagnóstica. Hicimos varias actividades, pero comenzamos con una actividad de lo que se le dice en inglés, warm up, que simplemente es para romper la rutina, romper la timidez de los muchachos, que fue una actividad prácticamente lúdica. Digamos que fue una actividad basada en comandos en inglés, o sea, decirles back, ahead, o sea, atrás y hacia adelante, y a través de los números que ellos identificaran esos comandos. O sea, en el caso que uno le daba un número, tenía que ir hacia adelante o hacia atrás, ¿no? También, dentro de esa actividad, les explicamos a los estudiantes, o se les describió una serie de particularidades que va a tener el curso de inglés, algunas recomendaciones a ellos que empiecen ya su actividad universitaria. También se les dijo que el objetivo nuestro era que ellos en la universidad, lógico que esto no es una escuela de inglés solamente, sino que ellos tienen otros compromisos académicos con la parte profesional del currículo, no, el pension, ¿no?, académico de ellos. Pero que el objetivo de nosotros era que ellos aprendieran a describir en inglés precisamente los procesos académicos a los que van a estar enfrentados, en este caso, cuando comience ya el semestre. Para los educandos nuevos, la decisión de cursar la formación profesional en Unipacífico tiene muchos motivos, entre ellos el de ser una universidad propia de la región, los bajos costos de matrículas y los incentivos que ponen a disposición de los estudiantes. Sí, yo estoy muy motivado, porque de verdad esto lo quería hace mucho tiempo, pero no había tomado la decisión, ya que pues no había habido oportunidad. Ahorita, gracias a Dios, al decreto 1667, por parte del Ministerio de Educación, hemos tenido acceso a buena disponibilidad, tanto como en la universidad, y contar con nuestro bolsillo poder estudiar. Yo tenía la matrícula en 300, casi 350 mil, y ahora, gracias a Dios, no pagan sino 50 mil pesitos, que es para papelería de la universidad. Muy buena, explican todo claro para que los estudiantes el primer día de clases no lleguen tan perdidos, y sepamos bien sobre los salones de los rectores. Para los padres, madres o acudientes de los nuevos estudiantes, las expectativas del ingreso a la Universidad del Pacífico son altas. Asimismo, son conscientes que deben aportar en el proceso de formación profesional o tecnológica de los jóvenes. Sí, me parece muy bien que nos informen y nos orienten sobre todo. Más que todo, hay mucho servicio de psicólogo, la orientación de salud mental para los estudiantes, y que siempre contemos con ello para cualquier problema o inconveniente. Me parece interesante que nos llamen y nos involucren dentro de este espacio porque, pues, nosotros como padres debemos estar prestos y como involucrados en lo que pasa dentro de la universidad para el crecimiento de ellos. Y no estamos, digamos, ajenos o exentos de todo lo que se va a hacer aquí. Entonces, cualquier cosa que ocurra o que vayan a hacer es bueno que nosotros sepamos el proceso de educación que van a tener nuestros hijos aquí, los beneficios. ¡Gracias!